El Cielo Yola Conmigo quiero bailar, baila en esta cumbia riqui tiqui riquita Congonea tus caderas y mueve los pies para delante y para atrás Congonea tus caderas y mueve los pies para delante y para atrás Hay que suenen los tambores, riqui tiqui riquita Mi morena está caliente, tiene ganas de bailar Póqueme una cumbia buena, con ella quiero bailar Y que la baile cualquiera Riqui tiqui riquita y riqui tiqui tiqui riqui tiquita Así baila mi morena para delante y para atrás Riqui tiqui tiqui riqui tiquita Así baila mi morena para delante y para atrás Y que sabroso baila en Medellín Conmigo quiero bailar, baila en esta cumbia riqui tiqui riquita Congonea tus caderas y mueve los pies para delante y para atrás Congonea tus caderas y mueve los pies para delante y para atrás Hay que suenen los tambores, riqui tiqui riquita Mi morena está caliente, tiene ganas de bailar Póqueme una cumbia buena, con ella quiero bailar Y que la baile cualquiera Riqui tiqui riquita y riqui tiqui tiqui riqui tiquita Así baila mi morena para delante y para atrás Riqui tiqui tiqui riqui tiquita Así baila mi morena para delante y para atrás Que sabroso baila, chelito y marita Ay, ay, sabroso Ay, ay, sabroso Ay, sabroso Ay, sabroso Ay, sabroso Gracias por ver el video.